Mi promesa al pueblo es firme y sincera y por eso me enorgullece, me honra el apoyo que la gran mayoría de los ciudadanos está depositando en el poder ejecutivo, algo que no veíamos hace décadas. Esa confianza no es gratuita. El pueblo no regala apoyo ni se deja engañar con populismo, como quienes dicen, o como dicen más bien, quienes menosprecian la inteligencia de una ciudadanía que volvió a creer en su gobierno, a pesar del constante bombardeo de unos pocos medios y personas inexplicablemente aliados para atacar la labor ejecutada, ignorando los resultados medibles, resultados medibles y medidos que hoy compartiré con ustedes. Gracias por ver el video.